Música 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 A los amigos de Caripeo de otro nivel mando saludos amigos Juan Colorado aquí andamos con todo menos con miedo hoy juega Rancho El Rosario, Los Temibles manda ideal 07 y por la noche Los Oaxapen de allá de Oaxaca ánimo mi gente, saludos a los paisanos de Caripeo de otro nivel hasta el estado de Oaxaca, ánimo gente, las cámaras oficiales que nos acompañan el día de hoy, los amigos de Caripeo de otro nivel aquí están los de todos aquí están aquí están a ver, el martel, el juego Jesús de Colima me ha venido aquí están listos del medio de Auclán regálenme el esfuerzo ahora un sabecito que no siempre aquí están el junior Raulito Raulito Lobo y el feo de Bucada aquí están los presentarios Pepe Solórzano así es señores el día de hoy juegan para ustedes con el único sabor Ranchero jugada que hacemos con todo el corazón lecho El Rosario de Pepe Solórzano un saludo con cariño con cariño con la gente de Alcaballo por su gusto me respiro yo soy feliz solo el saludo ahí está señoras y señores regálenme el fuerte el aplauso por favor a la gente de Rancho Rosario sí señor han dicho que entre más humilde seas más alto podrán llegar amigos de la banda con un pedacito de zona Rancho Los Temibles de Pedro ahí está señoras y señores y lo que más me preocupa es alejarme de mi familia que tanto quiero señor Dios te pido por mis compañeros jinetes que les des fuerza en cada uno de los reparos y que los deje salir sanos y salvos en cada una de sus montas donde arriesgan la vida gracias Dios por darme la oportunidad de ser jinete gracias Dios por darme ese gusto que ahora el gusto se me hizo vicio señor estoy listo que pase lo que tenga que pasar y que sea tu voluntad y no la nuestra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que venga el aplauso que venga la Diana en el nombre sea de Dios público el Rosario y los Temibles de Pedro Castañeda los de Zapotlán el Grande vamos a ver todo listo vamos a ver muchachos a punto de jalarme al gafillo a punto de coronarse y ponerse en la punta para saltar N de Colima vamos a ver corta muchachito la salida por la lanza ayúdenlo que sea problema chingados ayúdenlo quítanselo por el amor del Dios ayúden 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 ayúdenlo chato ayúdenlo 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 vaya vaya señoras y señores vamos a ver el Junior vamos a ver el Junior 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 de Calixto señoras y señores se llama Centenario de los Todos Temibles de Pedro Castañeda de Pedro Castañeda señoras y señores es el Junior Junior de Jalisco Junior y el Centenario fuerte muchacho agárrenlo bonito ahí está Centenario Centenario de Junior ayúdenlo que sea problema vaya muchachos amigas de los seis y ahora es el Centenario de los Temibles mi señor oigan 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 atención a lo que pueda pasar en esa casa del Cerneo se llama viejo joven de Rancho del Rosario vamos a ver no lo pierdas deca vamos a ver agárrese con todo el San Diego joven agárrese no te vayas güero no te vayas güero no te vayas güero ayúdenlo que sea problema chingao viejo joven Rosario ha terminado todo todo listo todo preparado se llama todo terreno viene Raulito de San Cuenco de Torre se levanta la mano dice güero chingao vamos a ver fuerte musazo ahí está la salida todo terreno Raulito al apuro el Raulito no está en problema chingao mira nada más estos dos días me diga se llama todo terreno acomodate mamela acomodate hermano acomodate mi hermano para cuando todo esté centrado le pueda volar vamos a trabajar por favor cachorros talentosos el primer quidente tuvo miedo dijo que no sin por respeto al público hay que dar repudimiento ahí en el rejote los juntos por favor panel de colima fuerte muchacho aquí lo tenemos la salida chingao vaya que está en el suelo este se llama el arriba chingao ha terminado ha terminado el compromiso señoras y señores todo listo todo preparado lo presentan los semiles de Pedro la salida vamos a ver señoras y señores guarda muchachito aquí está la salida aguanten el papal pachingado ayúdenlo quítanselo con el amor adiós agua agua chingado ayúdenlo 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 aguanten el papal pachingado señoras y señores terminó la jugada vamos a ver mamel venganle mamel venganle mamel chingado saludos a la familia González bienvenido puerta muchacho agárrese con todo aquí está mamel aquí está la puerta la puerta matona la puerta matona está en el toro quítanselo 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 el pitazo del rosario el perdonó salomayo vaya muy rico cuando al señor ganadero le hicieron la llamada para contratar su servicio y contratar sus tonos de reparo el amigo Manuel Norte el único favor que le pidió al señor ganadero era que trajera el toro el rey escorpión y el señor Pedro Castañeda que dice mi amigo Manuel Norte aquí está todo lo que tú me pediste aquí está rey escorpión y el día de hoy te lo quiero dedicar con muchísimo respeto a ti a tu familia y a todo este público presente que es la chanza para que el espectáculo sea grande ojalá bueno ahí está la salida ahí está rey escorpión el oro aguanta pelea soporta vaya señoras y señores rey escorpión es el oro de que se vio el oro el oro de que se vio ahí está el oro de canisco lo agarró bien y lo agarró bonito es el rey escorpión de los terribles cuidado cuidado muchacho ay ya muchachos cuidado cuidado jugada es unidad vamos a ver para mí vamos a chitar al oro llama fuego express viene Justin de Colima y de parte de Rancho Rosario le van a dar mil a la queda todo preparado señoras y señores gracias ingeniero de sonido por tu trabajo por tu profesionalismo vamos Justin vamos Justin a muerto muchacho la salida poderosa Justin de Colima atrás agárralo bonito mi hermano no te vayas no te vayas Justin sigue peleando se llama fuego en frente Rosario se va se queda se va se queda sigue el corazón peleando Justin agárralo bonito mi hermano se va 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 en el apuro quíntenselo 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 cada razón cada razón mi hermano que salvada que salvada le acabas de dar a este jinete vengase para acá vengase para acá yo sí venio más de parte de parte del señor pedro castañera dice te voy a dar tus 500 te voy a dar tus 500 por buen amor mi hermano ponemos la escuela ahí donde la viola baja no lo pierdo pero dice todo el jinete jinete y todo vamos a ver los chavos dicen que para ser chingones hay que toparte con los chingones todo listo todo preparado plebe plebe y el avión de la muerte todo listo contacto vamos a ver vuelta aquí está la salida el avión de la muerte le dieron la vuelta para todos están en el suelo quíntenselo 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 ahí ha terminado todo avión de la muerte de los temibles hay que botar todo Gracias por ver el video.